Las mediaciones como método de resolución de conflictos se han venido convirtiendo en una nueva forma de mediar entre las personas. En el caso de los conflictos de propiedad es considerada una de las mayores demandas en los tribunales de justicia, dijo la abogada Geisel Borges. Sabemos que en Nicaragua, producto de todas las circunstancias históricas, siempre han habido muchos conflictos en este tema. Y actualmente, pues una de las cargas más grandes que tienen los tribunales de justicia son estos casos. En el caso de los conflictos de propiedad, pues tienden a ser procesos muy largos, procesos muy tediosos y procesos en los que las personas también entran en tantos conflictos y tienden a ser negativos a nivel social. Entonces, como una forma de poder aliviar todos estos males, el Nicaragua pues decidió que como una manera de poder tener otro mecanismo de resolución, pues el tema de la mediación. Con la DIRAC, pues es que se puede hacer esto, con la DIRAC es un proceso gratuito, es un proceso súper expedito, tiene muchísimas ventajas poder trabajar a través de la mediación. Hay un tercero que está por la Corte Suprema de Justicia, ha sido preparado, hay cursos, hay manual, todo un proceso que se hace pues de acuerdo también a las leyes. Es un proceso que también conlleva ética, tener también principios de género, equidad de género, porque muchas veces pues también estos conflictos, muchas de las que están en una situación de desventaja pues son mujeres. Entonces, tomando en cuenta esto, pues también el legislador pues ha definido pues como que dentro de los parámetros de llevar estos procesos e incluir la equidad de género. Borges dijo que otra de las demandas de mediaciones son las a familiares. De hecho, siempre pues cuando hay pensiones alimenticias, pues lo primero que se hace es ir a mediación, porque es la mejor manera de resolver todos estos problemas, pues poder definir de manera clara cuáles son las necesidades de las dos partes, cuáles son los acuerdos a los que pueden llegar para poder establecer de una sola vez un acuerdo común que va a ser cumplido como pues igual que la ley o igual que una sentencia. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias.